La actriz Alison Williams se presentó en la pasada gala de los premios Emmy con un sugerente conjunto de falda larga, y top palabra de honor con detalles negros. El look lo completaba un cinturón en amarillo limón. El diseño, de la firma Jan Batista Bali, pertenece a la colección Couture 5. La actriz optó por un sencillo recogido, cuello desnudo y un conjunto de pendientes y anillo de brillantes. Así de impresionada se mostraba la propia actriz con el resultado. ¿Qué os parece a vosotras?